Chicas, recientemente hice una comprita en Ulta y con esa compra me regalaron el kit de Kylie Jenner de Lipstick y Lip Liner. Este kit cuando salió fue uno de esos bestsellers, se vendió muchísimo y se agotó rápidamente. Vamos a ver si este labial vale la pena. Aquí está el lipstick y el lip liner. Un dato curioso, no le veo el color del lipstick por ningún lado. En el lip liner la cantidad de producto que obtienes es muy poca. Voy a comenzar con el lip liner. Lip liner. Tiene un olor dulce. Aquí está aplicado. No se transfiere. El color es hermoso, es bien pigmentado, es fácil de aplicar. La cantidad de producto en el labial está bien. Mi problema es en el lip liner, es demasiado poco. El precio original, aproximado que he visto, es $25 o $26. Yo personalmente no creo que pagaría los $26 por el producto, pero he visto que lo ponen en oferta constantemente. Debe ser porque ya pasó la fiebre del producto. En oferta, tal vez que no pase más de $16, tal vez lo compraría. Déjenme saber si lo han utilizado, cuál es su opinión y si lo volverían a comprar. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!